¡Hola! ¿Cómo están? Les traigo un nuevo nivel para el canal Y no subo mucho Porque a veces no tengo tiempo Denle like, suscríbanse ¡Dale a la campanita! Tengo una imagen, ¿no? Así, dile ya ¿Qué hice? ¿Cómo estás? ¿Algo te hice? ¿Algo que...? A ver esto ¡Ay, da miedo! ¿Qué hice? Se murió ¡Se murió! Por el gatito, no lo dejaré morir Al gatito, no Al gatito, no Es que a mí me gustan los gatos No los mueras, hermano Los dos están morir ¡Mmm! Me gustó si te haré papilla y tu puré ¡Mi choco! ¡Miren a este pro! ¡Este pro! sí, sí, sí. Ya está mi corazón Y es para probar Mira estoy probazo Miren parece manco Parece manco Que estúpida cosa es esta Que es la cosa es esta Que es esta mamada hoy Me lo paso no me voy hasta pasar Cueste lo que cueste ¿Por qué? Odio esta mamada Venga Espero que algo sea Ay ay este es el UFO Ay ya sé que cosa es esto Es como una navesita Eso es Ahora si no me la pierdo No me la pierdo Pero esta vez sin cones En el siguiente video De la posta está a nivel Pero con las coins Les prometo que serán unos par de Después de tres días de este video Les prometo Les prometo Les prometo Si lo raspas en este juego Oigan Ay el lado que está de mi es mi hermano No le tome importancia Les prometo Tal vez salgo mañana Si tengo tiempo Si no tengo Y tal vez Después de tres días Les dije Es que más practicamiento Porque es tan difícil Le entenderé más el nivel Y tal vez en el segundo Antes En el segundo día Tuve el otro nivel Ellos están mamados ¿Qué pasó? Tu señora Oye tienes una mujer Ahora si Ahora tienes una mujer